Hola, muy buenas a todos chicas y chicas, aquí estamos de vuelta con Free Fire Vamos a iniciar una partidita Y depende de cuántas noches demoremos Vamos a ver si hacemos una o dos O quizás tres Vamos a ver si nos podemos chingar a alguien, chicos De entrada nomás es importante poder... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Aparecía arriba de la demás gente Soy más alta que todos ustedes, cabrones El hombre es gigante Ahí me bajé, perfecto Realmente pegamos unos saltos muy grandes acá Ahí estamos, perfecto Y quedé en el aire Bueno chicos, lo importante acá va a ser tratar de encontrar armas lo más rápido posible Porque si no, vamos a estar jodidos Lo que notaba es que el avión no siempre va en la misma dirección Por ahí va más a la derecha, por ahí va más al centro o más a la izquierda Así que todas las veces no podés caer en el mismo lugar Entonces ahí tenemos un personaje que ya va buscando dónde ir Nosotros vamos a tratar de ir hacia allá Bueno, vamos a abrir el paracaídas Esto del paracaídas es automático Así que no... No hay drama Pues yo pensaba caer allá Y que debe tomar por el culo Está bien en el agua encima Bueno, esperemos encontrar algún arma Bueno, acá no nos deja entrar O sea, como que esto es el límite Y no nos deja entrar Bueno, mala decisión donde decidimos caer, ¿eh? Muy mala decisión Bueno, va a haber que ir aquí el galpón de allá Y fijarnos qué armas podemos encontrar Porque necesitamos Granada, botiquín, botiquín, cabrón, botiquín Borac為什麼,1 scanf cabrón, botiquín, cabrón, botiquín Boracán, botiquín, cabrón, botiquín ahí estamos bueno acá tenemos casco tenemos munición vamos a llevar esa arma también perfecto acá el tema es que nos detan nos delatan los disparos yo creo que ando solo por acá chicos no va a ser drama chaleco perfecto munición munición nos haría falta una mochila ahora veamos si encontramos una mochilita no hay nada acá aplausos aplausos ya tenemos una mochila no es del mismo tamaño bueno acá si tenemos una mochila más grande perfecto aplausos 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 Bueno, quedan 16 personajes con vida Y seguramente acá va a venir alguien a buscar el vehículo chicos Así que nos vamos a quedar pispeando acá A ver si atrapamos alguno Porque están quedando 15 personajes Algunos van a venir por el chip Seguro Estoy seguro que alguno va a venir No, no, no Bueno, al parecer no va a venir nadie por el chip Vamos a internarnos Vamos al centro del mapa A ver qué vemos Uy, uy, alguien nos está tirando Escuché silbar las balas Escuché silbar las balas chicos Así que alguien nos estuvo disparando Ahí está Ahí estamos Bueno, quedan 11 jugadores No sé dónde estarán los demás Vamos a seguir avanzando chicos A ver qué Uy, 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 nos quieren chocar Uy, se me trabó el juego Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Se me acaba de trabar el juego Qué calentura chicos Se me acaba de trabar el juego Justo que voy a... Que empiezo a correr Se traba el juego No, dice no creer Qué calentura chicos Aplausos Aplausos Bueno, vamos a ver dónde salimos ahora Ya me da lo mismo donde apareció, yo me estoy calentando Me estoy calentando chicos, es increíble Oh, vamos a caer un montón acá Me cago en su puta madre Encima metieron una granada los cabrones Encima es Me voy, me voy, me voy de ese lugar Me voy, me voy Oh, y encima se me sale el juego Me cago en su puta madre Por lo menos llevo un sartencito Si me dan un Me cago en su puta madre Están muy pegados los botones de saltar De girar chicos Por ejemplo, yo controlo el personaje así Y aquí voy a ver los controles A ver si les puedo cambiar A ver si les puedo cambiar Y aquí voy, me voy, me voy, me voy, me voy Bueno, no voy a encontrar ningún personaje Estamos quedando de 16 Me meta плохо Lo voy ir Los controles de aquí Me voy, me voy, me voy Lo tengo, lo de ninguno Lo de ninguno Me voy Lo de ninguno Me voy Lo tengo Lo tengo Me voy Bueno, estamos quedando los 13, cada vez menos. Miren cómo se tranca, así se trancó cuando venía el vehículo. Vamos a pispear a ver si nos viene alguien por la carretera. No hace falta que venga alguien y nos choque, por eso nos salimos a la lateral. Bueno, se supone que ya tengo que ir en esta dirección, a dejarme del círculo y adentrarme hacia el centro, porque según ese círculo te mata. Pero no estoy encontrando a nadie, y somos 11. ¡Uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, cabrón! ¡Vamos! Vamos a usar el vaticín. Marqué la granada, no quiero marcar a la granada, al pedo. No, explosión pedorra, ni siquiera hizo un ruido la cabrona. Bueno, acá está el que matamos, chaleco, casco que no tenemos, mochila mejor. Bueno, tenemos que girar, tenemos que ir en esta dirección, alejarnos del círculo. Gracias. Bueno, estamos quedando 8, no hay pocos. No sé a qué le tiré, pero le tiré algo. Mentira, no le tiré nada. Se le escaparon los tiros. No quiero macanear, pero me parece que anda aquí por ahí. Bueno, me gusta este casco. Bueno, el círculo se está cerrando. Acá cayó una caja de suministros. Tenemos una ametralladora con bastante munición. Bueno, quedamos 4 vivos nada más y el círculo se está cerrando. ¡Gracias! Los enemigos no deben estar muy lejos. Pero para saber dónde están va a costar un huevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos están disparando. ¿De dónde? ¿De dónde? Allá está Que hijo de puta A la vez que lo veo me mata el cabrón No No puede ser Bueno chicos Nos estamos viendo en la próxima Un abrazo para todos Hasta luego